Hola a todos, bienvenidos al curso de Desarrollo Web Eficiente con SAS, NPM, Gulp y Web Workflows. Si alguno de estas preguntado si hay una forma de ser más eficiente en tu trabajo diario como desarrollador o diseñador web, este curso es para ti. Aquí tengo abierta la terminal y voy a escribir Gulp. Y vemos que gracias a Gulp nos ha creado una serie de tareas, vamos a explicarlas en un momento que es lo que hace cada tarea. Nos ha abierto nuestro proyecto en un servidor, puedes ver localhost 2.3000 y de esta forma puedes ver tu sitio web sin tener necesidad de subirlo a un servidor. Si abrimos el proyecto en Atom, aquí lo puedes ver, esta es la estructura de nuestro proyecto. Tenemos un archivo Gulp File y aquí están todas las tareas, que son las mismas que tenemos aquí. Si abrimos la carpeta de SSSS, vas a encontrar que nuestro diseño ha sido dividido en distintos módulos. Y nuestro Gulp File o nuestro Workflow estará escuchando por todos los cambios que hagamos en estos archivos. Vamos a ver a qué me refiero. Si abrimos el archivo de variables, vas a encontrar una variable llamada color fondo. Aquí tenemos una serie de variables de colores y puedes cambiarlo por el color morado. Si guardamos cambios, no hay necesidad de recargar nuestro navegador. Gracias a nuestro Workflow y a Gulp, vemos que se recarga automáticamente. Escuchando por los cambios que hagamos aquí. Si quieres hacer otro cambio, ahora por verde, no hay necesidad de recargar. Amarillo. Vemos que queda bien. Y si lo regresamos a azul, todo queda bien. Si nunca has trabajado con SSSS, verás las ventajas que tiene utilizar SSSS para tu desarrollo. Te ahorrarás mucho tiempo y aprenderás desde lo básico, que es crear variables, hasta métodos más avanzados, como crear mixings. Si abrimos este archivo de backgrounds, vas a ver que aquí tenemos dos variables, dos clases, London y estación. Y aquí le puedes cambiar por uno. Cambia automáticamente. Y tal vez dices, bueno, esta imagen no me gusta. Quiero la dos. Bueno, se ve mejor. Tal vez la tres, etc. Y todo esto es utilizando el mixing de imagen fondo. Cerramos esto y vamos a darle un poco de scroll a nuestro diseño. Te enseñaré cómo darle estilos a estas tablas. Si vamos más hacia abajo, vamos a ver que tenemos esta galería. De momento no tiene imágenes, pero el defecto es el mismo. Si vamos aquí a galería.sss, vas a encontrar que aquí tenemos un mixing también y lo podemos cambiar por tres. Y nos va a acomodar tres imágenes. O podemos cambiarlo por cinco para que muestre cinco imágenes. O seis para que nos muestre seis. Verás todas las ventajas que tiene utilizar mixings y funciones de SAS. Vamos a cerrar esto. En la parte inferior vas a encontrar que tenemos cuatro columnas. Estaremos elaborando un pequeño grid. Y si abrimos aquí layout, aquí verás que tenemos nuestro pequeño grid. Hecho 100% por nosotros sin utilizar frameworks como Bootstrap o Foundation. Así que nuestro Google File nos crea un servidor. Escucha por cambios de SAS, los compila. Y todo esto lo aprenderás a lo largo del curso. Algo más que quiero mostrarte. Si abrimos la terminal, aquí damos un poco de scroll. Vas a encontrar esta URL que se llama external. Y te da una IP. Si abres esta URL en tu celular. Podrás ver el proyecto en tu celular sin necesidad de tener que subirlo a un servidor. De esta forma puedes ver cómo se ve tu sitio web. Y irlo debuggeando para dispositivos móviles. Aquí yo le estoy dando scroll en mi celular. Y todo esto es gracias al poder de BrowserSync y de un Google Workflow. Así que si quieres ser más eficiente. Quieres aprender nuevas tecnologías. Este es el curso indicado. Hoy en día, la verdad es que aprender solo CSS y HTML. No te va a dar un trabajo en la industria de desarrollo web o de frontend. SAS y Gulp. Son dos tecnologías que buscan mucho los empleadores. Así que si quieres aprenderlo, este es el curso para ti.